A través de un nuevo software, las personas con ausencia de sus miembros superiores ahora podrán hacer ejercicios virtuales que les servirán como entrenamiento para el buen uso de una prótesis. El objetivo que se tiene en esta investigación es el desarrollo de un prototipo de prótesis de mano emulada en un ambiente virtual para personas que tengan ya ausencia del miembro superior, ya sea por algún tipo de malformación congénita o algún tipo de accidente que haya tenido a lo largo de su vida. El software desarrollado permite mejorar los protocolos de rehabilitación inicial de las personas con la ausencia de estas extremidades. Cuando se tiene una prótesis para una persona con ausencia de este miembro, entonces se centra, todo es en la fabricación de la prótesis y no en el mejoramiento de la calidad de vida en sí de lo que necesita la persona como tal. A través del prototipo desarrollado llamado Dharma 1.0 se puede leer los movimientos de las manos por medio de señales y ejercicios. Como es un entorno de realidad virtual, entonces hay diferentes tipos de inmersión que se tiene en la realidad virtual. Entonces inicialmente se tiene este dispositivo, es un Mayo Arban, es un dispositivo comercial, el cual tiene la particularidad que tiene ocho electrodos que permite la adquisición de las señales electromiográficas de la persona en el brazo. Al ser un dispositivo que fue para entretenimiento, entonces es muy amigable, es muy adaptable, es ergonómico. Entonces se puede adaptar fácilmente a cualquier brazo, sin importar las dimensiones, permitiendo que al calibrarlo para adquirir estas señales podamos utilizar estos gestos para hacer otras aplicaciones. Con estas herramientas es posible realizar movimientos básicos para la adaptabilidad de la prótesis como flexión, extensión, mano cerrada, entre otros. Con estos movimientos básicos entonces ya la persona podría realizar una terapia realizando repetitivamente estos movimientos para poder controlar la prótesis que se le va a dar en el futuro y poder agarrar y poderse reintegrar a las actividades de la vida de la persona diaria. Con la cámara de Daniel Mora informó Vanessa Cardona para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional